¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, como siempre. Es el show del automovilismo en máxima velocidad. Créannos que habíamos pensado, obviamente, otra entrada, con otra alegría, con otra forma. Como siempre nos encontramos a partir de las 11 de la noche en 26TV, pero lo de Tati Angelini nos cambió, obviamente, los planes, porque nos preguntamos, como ustedes, por qué pasan estas cosas, por qué a los 31 años alguien que iba muy, pero muy, pero muy rápido manejando un auto de carrera termina perdiendo la vida en un avión. Ahora vamos a hablar con los muchachos o a tratar de hablar un poco de lo que pasó y de cómo pasó, pero cuando no hay explicación para las cosas que pasan, es muy difícil. Es muy difícil tratar de arrancar. Alguna vez nos pasó con Falache haciendo el programa también, que no teníamos ni idea para dónde escaparnos o qué hacer, hoy nos volvió y volvimos a sentir lo mismo cuando nos enteramos, en la tarde, en la tarde-noche. Será un programa típico. Será uno de esos programas que, obviamente, no queremos hacer. Será un programa donde trataremos, de alguna manera, de darle un abrazo, dejarle el respeto a la familia de Tati. Y en la segunda parte del programa trataremos de contar lo que pasó este fin de semana. Claro está que va a ser muy difícil, que va a ser distinto, que va a ser, no le digo que sin ganas, porque amamos esto, pero con una pena y una tristeza enorme, porque lo que pasó no tiene explicación. No la tiene, no la tiene para nosotros, no la tiene para los muchachos, que fin de semana tras fin de semana se lo cruzaban, se hacían un chiste, se reían. Todos, obviamente, nos acordamos, por lo menos lo que más me pasa a mí, es esa sonrisa con mucha picardía que tenía Tati. Bueno, hoy nos toca contar que se murió, que no va a estar más, que vaya a saber uno la cantidad de cosas que nos vamos a enterar en estas horas, de qué pasó, de cómo pasó, de quién es esto o qué es lo otro, pero lo cierto es que sus seres queridos, los amigos, y nosotros que estábamos en su mundo, porque obviamente el automovilismo era su mundo, nos vamos a preguntar siempre por qué pasan las cosas que pasan. Señores, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan, contanos lo que pudiste averiguar, qué sentiste, obviamente, cada uno. No, seguro. Diga lo que le parece, es algo raro, distinto para nosotros. No, no, tal cual. Sobre todo el más sentido pésame a la familia, el abrazo muy grande al Chori, a la mujer, a todos los chicos. Chori es el padre. Chori es el padre, exactamente. Fue alrededor de las 4 de la tarde el accidente. Hay varias versiones, hay secretos de sumario, lo que uno puede contar es casi extraoficial. Despegó, hizo 1.500 metros y se cayó. Eso es lo que dice gente que lo vio, que teóricamente lo vio. Inclusive estaba el hermano, que fue corriendo. Sebastián, vio todo. Y ya lo encontró sin vida, sin posibilidades, de hacer absolutamente nada. Lo que me dicen también la gente de la policía es que muere de inmediato en el impacto. O sea, no fue trasladado, no muere en un sanatorio, ni nada por el estilo. No tuvo chance. El golpe fue letal. Angelini estaba... Buenas noches. Angelini estaba entrenando, por decirlo de alguna manera, con este tipo de aviones que son aviones especiales para hacer piruetas, por decirlo de una manera, para que todos nos entiendan. Había estado en Rosario la semana pasada. Claro, estaba en espectáculos. Intentaba sumar más horas de vuelo para esta experiencia que tenía como un desafío, dado que Angelini era un apasionado de los aviones. Sí, de hecho, Angelini tenía un avión con el que se trasladaba a las carreras. Cuando viajaba a las carreras, iba en su propio avión. Y además de viajar en su propio avión, había comprado hace poco tiempo este avión para hacer acrobacias, según me comentaron. Había comprado este avión hace poco y estaba entrenando el tema de acrobacias y, como decía Fede, quería sumar horas de vuelo para mejorar su licencia. A ver, aquellos que están en la aviación entenderán más que nosotros probablemente, pero esa era la idea que tenía Tatiana Angelini, que, insisto, siempre él se trasladaba en su propio avión. O sea, no es que era un improvisado de esto, ni mucho menos, sino que era alguien que solía, insisto, viajar en su propio avión. Leo, bueno, te saludo también, obviamente, y nosotros jorobamos un poco en esta historia que vos sos piloto y que no. Debe ser también algo bastante raro, ¿no? ¿Qué pasa? Porque vos tenés cuánto, Leo? ¿Cuántos años tenés? 29. Ya, ahí, ahí. Tatiana, 31. Cumplía 32 ahora en octubre, el 21 de octubre. Sí, realmente triste, triste. Conmovido por lo del Tati, no era que tenía una gran relación, pero fue un colega, se me vienen muchos recuerdos a la cabeza de algunas batallas, roces que hemos tenido. Un tipo que lo quería todo el ambiente, siempre con una sonrisa, muy alegre, transmitía mucha energía. El padre, siempre recuerdo que miraba las carreras de la torre de arriba con mi vieja, ahí que nos miraban siempre los dos. Tenía también un gran tipo, un apasionado. Y, bueno, la verdad es que triste, triste porque es alguien... Si hay alguien que uno no le decía a nadie, no lo que pasó, pero si hay alguien que seguro que estaba último era el Tati, ¿no? Porque no tenía, no había nadie que pueda hablar mal de él. Así que, realmente, tristísimo. Fede, vos hablaste con el jefe de bomberos, ¿no? Hablamos con el jefe de bomberos. Pocas fuentes, justamente lo que decía Juan Siciliano. Pocas fuentes te podían revelar algo justamente porque ya estaba trabajando la Fiscalía de Meningueve con el fiscal Diego Merlo. Sí, señor. Y no se pudo saber mucho más porque, justamente, hay pericias, a ver, pocos testigos y lo que pudimos recabar es la voz del jefe de bomberos de carreras en Santa Fe. Mirá, está todo bajo sumario. Nosotros solamente estuvimos colaborando con la policía y con el fiscal. Nada más lo que te puedo decir, si se cayó con el avión y, lamentablemente, falleció, creo que están todos los asistidos. Otra cosa no te puedo decir porque no podemos dar más información. Sí, sí, ya está trabajando la policía de investigación de la policía de Santa Fe. Está viniendo gente de la aviación civil también haciendo el peritaje. Otra cosa no te puedo dar. Otra, una verdad, no te puedo dar porque nosotros solamente estamos auxiliares. Ahí estaba, ¿no? ¿Fue bien? Sí. Sí. Poquito se sabe. Poco, sí, sí. Más allá de lo que contaste vos, Juan. Fue hace muy pocas horas. Sí, sí. Alrededor de las 16. Claro. La hipótesis primaria de este caso. Bueno, y el fiscal es el que tiene la potestad para levantar el secreto del sumario y decir realmente cuándo se puede dar la información exacta de lo que fue lo que le pasó, por qué se cae la vía. Estaba trabajando la policía científica y haciendo los primeros peritajes a ver lo sucedido. Y ahí cuando se pone el secreto del sumario es muy difícil que alguien te responda algo. Claro. Que salga algo ahí adentro. Y además vamos a tratar de no decir algo que pueda herir a alguien porque la verdad no tenemos muchas ganas. Decir por decir. Ni meternos en algún jardín extraño. No es lo importante tampoco. Para nada. La primicia dejó de ser noticias en muchísimo tiempo. No, dirá, no hay problema. Juan, tenés ahí los mensajes, muchos tweets. Hoy en las redes sociales obviamente todos empiezan a hablar y empiezan a decir lo que sientes. Este es Jonito, ¿no? Sí. Que descanse en paz. Perdón, Tati, se te va a extrañar tu sonrisa y tu buena onda de siempre en las calles de boxes. Juan Bautista de Benedictis, Facundo Arguso, de la alegría a la tristeza. Bueno, porque ganó hoy. Que ganó exactamente Tati Angelini. Fuerza abrazo para toda su familia a la distancia. Mucho de la familia porque a Tati lo acompañaba en la familia de todos lados. Los que hemos tocado caminando. El padre estaba siempre con él. Exactamente. Erobo Chacentini recordando este podio de dos. Una de las victorias del Tati Angelini. Tres victorias en el turismo carretera. Ese fin de semana, un fin de semana de acuerdo muy polémico de todas las dos ya delante de la Rafaela. Norberto Fontana, conmovido por la noticia. Esas que nunca uno quiere escuchar y pensás que no son ciertas. Que descanse en paz, Tati. Gran tipo, emblema, respetuoso, de buena familia. Te vamos a extrañar, te recuerdo con esta foto. Fuerte abrazo a la familia Angelini. Estamos hablando del Curi Martínez. Que descansen paz, Tati. Bueno, el Tati que hubo muchísimos, ¿no? Sí, claro. Hicimos algunos para ser simbólicos. Sí, sí, de todos. Prácticamente de todo el ambiente de automóvilismo. Era muy querido realmente. Muy querido. Siempre era una sonrisa, como decían nosotros, como decían ahí. Siempre una sonrisa. Y aparte siempre bien predispuesto para atender. Ya sea al público, a la prensa. Un tipo no tenía ningún tipo de problema. A pesar de que a lo mejor le fue mal en la carrera, le hubiese ido mal en la carrera. Vos le ibas a parar y el tipo paraba y te quedaba hablando. Yo muchas veces hablaba con él y tenía también sus quilombos de la carrera, como cualquiera, de la semana, de juntar el dinero. Pero el tipo siempre alegre. Siempre bien dispuesto. Una persona con mucha energía, con mucha autogestión, ¿no? En cuanto a conseguir las publicidades y demás. La verdad, un tipo muy activo. Hay información desde carreras, ¿no? Ahí nos están contando. Exacto. Lo velan en carreras. Es la única sala velatoria que hay en la ciudad, nos avisan acá por la producción. Y la autopsia es en Venado Tuerto. Exacto. Con información que va llegando en el momento y por eso nos van avisando por cucaracha. Y sí, exactamente. Seguramente va a ser una noche muy larga. O sea, digamos, a mí lo único desde que tengo hija, lo único que se me pasa por la cabeza en estos momentos es el padre. El padre estaba siempre con él. No, el padre era... Era ver a los Angelini. O sea, no era un Angelini. Ibas con su colectivo, era un fin de semana en familia. Lo vivían de esa manera. No, y además, lo que siente un padre con un piloto que va a 300 kilómetros por hora, cualquier cosita que pase, ¿no? Y uno dice, bueno, quizás de alguna manera u otra están preparados. Aparte, Ariel, es increíble. Lo insólito de lo de Rosario, la última carrera del turismo nacional en Rosario, justamente de la clase 13, en un momento Sergio Tenaglia dice, me acaba de mandar un mensaje del Tate Angelini, prestemos atenciones a las cámaras que 12, 12 y 5 va a ser piruetas en el aire. Y después aparece en la transmisión justamente lo que estamos viendo en imágenes. Esto pasó hace una semana. Hace una semana ha sido tremendo. Con Malatini. Claro, Malatini, uno de los... El gringo Malatini, claro. Más conocido. Claro, oiga, ¿no? Por las piruetas, ¿no? Lo había prometido. El famoso avión de Firestone. Claro, que está en las playas de la costa, a mí se lo ve. Exactamente. El que está invertido es Juan Marco Sangelini. Con este vuelo acrobático... Con ese avión es con el que se accidenta. Su compañero es Nico Scare, de Salto, que también está pasando por sobre el autódromo de Rosario. El dolor es insoportable, lo antinatural, la pérdida de un hijo, no es tremendo. Para cerrar un poco lo que fue la carrera deportiva, como decía bien Fede Frick, tres victorias en su carrera en el TC, en 169 carreras. Corrió también en TN, me acuerdo que su primera victoria en la clase 3 había sido en el Rosendo Hernández, en el 2016, con un vento. Y el título que no fue de TC Pista en el 2007, por aquel festejo de los mecánicos de Castellano, que tiraron agua, le entró agua al motor, no dio la cilindrada, lo expulsaron y sale campeón Próspero Bonelli. Eso fue en Buenos Aires. Un detalle chiquitito, me acuerdo que había venido, en su momento existía todavía la revista Corsa, había venido a la revista Corsa a hacer una nota y había una bandera donde se firmaba y él firmó a Tati Angelini y dibujó un baldecito por el balde de agua que habían tirado los mecánicos y que le había dejado sin el título. Bueno, subcampeón de TC Pista, subcampeón de la Fórmula Renault. Bien, insisto, es muy difícil explicar el sentido común, muchas veces lo decimos, ¿no? Es muy difícil explicar esta clase de cosas también. O sea, es imposible. Uno ya no sabe para dónde escaparse ni dónde ponerse. A mí me agarra pararme en los pantalones del padre, seguramente a los más jóvenes decir, no lo puedo creer porque tiene la misma edad que yo, a los pilotos decir, no lo puedo creer porque corría con nosotros, estaba siempre con una sonrisa. El destino a veces no se explica. Nosotros vamos a seguir aquí en máxima velocidad, como siempre, por algo somos el show del automovilismo, queríamos arrancar de una manera lógica y respetuosa para, en este caso, con la familia de Tati Angelini y con el mismo Tati. Los respetos, insisto, de todos nosotros que trabajamos acá, para los familiares, para él y para todos sus amigos. Ya venimos.